Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de algunas de las principales causas de hipertensión. Ya sabemos que la hipertensión, lo hemos platicado varias veces, es una enfermedad que es principalmente primaria, es decir, no hay ninguna otra patología que nos vaya a llevar a presentar justamente esta hipertensión. Dicho esto, aunque la mayoría de las personas no van a tener otra enfermedad y la hipertensión va a ser aislada, va a ser una hipertensión primaria, vamos a tener algunos casos en los cuales hay una hipertensión causada por otras enfermedades, que es justo lo que vamos a abarcar en este video. Justamente esta hipertensión secundaria a otras enfermedades tiene características particulares. Son pacientes que desarrollan hipertensión mucho antes en la vida, pueden ser mucho más jóvenes, puede ser una hipertensión mucho más severa, en el sentido de que necesita varios medicamentos para lograr controlar su presión arterial o lo típico que ya le dan dos, tres medicinas y sigue con hipertensión importante. Usualmente a niveles mucho más altos de hipertensión y esto lleva a que los pacientes con hipertensión secundaria pues tengan una gran cantidad de complicaciones, una gran cantidad de patologías y por eso es importante encontrar cuál es la patología de base que los está llevando a tener esta hipertensión secundaria. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Número uno, tenemos las alteraciones hormonales. Las hormonas, por supuesto, son extremadamente importantes en el cuerpo y controlan una gran cantidad de procesos. Los pacientes con algunas patologías de sus glándulas y de sus hormonas van a tener una hipertensión muy alta y difícil de controlar. Cosas clásicas como el hipertiroidismo y la enfermedad de Graves, cosas como algunas alteraciones de la aldosterona, conocida como hiperaldosteronismo. Vamos a tener pacientes que tienen demasiado cortisol en el cuerpo, una enfermedad que se conoce como enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. Todos estos tienen un exceso de hormonas que llevan a que los los vasos sanguíneos estén más cerrados, haya más líquido en el cuerpo, el corazón lata más fuerte. Entonces, por más que al paciente le damos antihipertensivos, no logramos bajar las cifras de tensión arterial. Y, por supuesto, si no controlamos la patología de base, puede llevarlo a las complicaciones de la hipertensión, tales como daño renal, infartos y algunos otros problemas serios de salud. Por lo tanto, en estos pacientes que sospechamos una hipertensión secundaria, tenemos que hacerle, por supuesto, un panel hormonal y muchas veces en los pacientes que atendemos encontramos alteraciones de estas glándulas y de estas hormonas. Número dos, además de todas las hormonas, vamos a tener que algunas alteraciones neurológicas se van a encontrar dentro de las causas de hipertensión secundaria, de estas las que llevan a hipertensión. Y aquí tenemos que algunas de las más frecuentes son las que incrementan la presión dentro del cráneo. Esta hipertensión intracranial lleva, a través de la activación de muchos nervios hacia la periferia, a una hipertensión periférica, de nuevo hipertensión secundaria. Aquí tenemos cosas clásicas como, por supuesto, un tumor cerebral que incrementa la presión del cerebro, una hipertensión intracranial, que esto puede ser por exceso de líquido, lo que antes se conocía, igual todavía se conoce como hidrocefalia y puede ser debido incluso a infartos muy grandes, puede ser debido a varias causas. Entonces, todo lo que nos lleve a un incremento en la presión intracranial nos va a causar una hipertensión periférica secundaria. Además de las causas que llevan al incremento de la presión intracranial, vamos a tener otra causa más o menos neurológica y esta es la apnea obstructiva del sueño. Los pacientes que cuando se van a dormir roncan mucho y llegan al extremo de que dejan de respirar, por eso es llamada apnea obstructiva del sueño, tienen literal muchos periodos en los que no están respirando cuando se van a dormir y el paciente ni siquiera se da cuenta cuando se despierta, está extremadamente cansado, pero no se da cuenta que se estuvo despertando, te da un micro despertares y que estuvo dejando de respirar mientras dormía. Estos pacientes, en respuesta a todo ese estrés de no dormir y de no respirar mientras en los breves instantes en los que lograban dormir, lo va a llevar con el tiempo a que su cuerpo se desbalancee completamente y por supuesto tenga esta hipertensión severa. Tradicionalmente los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño son aquellos que justamente tienen mucho sobrepeso, obesidad, tienen una papada muy grande o que consumen alcohol, benzodiazepinas y entonces eso hace que cuando se queden dormidos se obstruye por completo la vía aérea, llevando una vez más a apnea obstructiva del sueño y después a una hipertensión secundaria. Número tres, vamos a tener medicamentos que pueden causar hipertensión y ya tenemos todo un video hablando de estos medicamentos que los bajan a parte de arriba, pero esencialmente son sustancias que modifican la manera en la que nuestro sistema cardiovascular o el sistema neurológico van a funcionar y por lo tanto van a estar causando hipertensión. Algunos de los ejemplos clásicos, clásicos, clásicos son antiinflatorios no esteroideos, cosas como aspirina, ibuprofeno, ketrolaco, los anticonceptivos orales van a causar también hipertensión en algunos pacientes, el uso de esteroides para enfermedades alérgicas o autoinmunológicas va a causar también hipertensión, los estimulantes y aquí encontramos desde cosas médicas como las anfetaminas para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, anfetaminas que no sean legales, cocaína por supuesto, cafeína e incluso tenemos otras sustancias no estimulantes como nicotina o alcohol, también llevan por supuesto a una hipertensión, una hipertensión de difícil control porque es secundaria al uso de estas sustancias que modifican cómo nuestro cuerpo está reaccionando y funcionando. Número cuatro, algunos pacientes muy particulares durante el embarazo desarrollan una hipertensión secundaria al embarazo y a esta que es una complicación extremadamente grave del embarazo se le va a conocer como preeclampsia en las primeras fases muy peligrosas pero todavía no graves en el sentido de que hay un nivel de gravedad más que es la eclampsia. La eclampsia es la versión final por supuesto de la preeclampsia, en la eclampsia hay una hipertensión muy severa que puede llevar de nuevo a infartos cerebrales, infartos cardíacos, pérdida del embarazo y la pérdida de la vida de la mamá pero también se asocia con otras características como convulsiones y hay algunas otras ya le podemos sumar más y más órganos que se descomponen y síndromes más y más complejos como el síndrome de Helper que ya tenemos que el hígado también deja de funcionar, etc. Y es por eso que a las pacientes con un embarazo siempre se les está tomando la presión arterial porque en cuanto detectamos hipertensión durante el embarazo, de nuevo es de las hipertensiones más agresivas y peligrosas y tiene que atenderse como una urgencia en todo momento. Número cinco, uno de los principales órganos que se encarga de controlar cómo está funcionando nuestro sistema cardiovascular es por supuesto los riñones. Los riñones no solamente deciden qué tan abiertas se rastran las arterias sino también qué tanto líquido tenemos en nuestro cuerpo. Los pacientes que tienen una afección de los riñones por supuesto van a tener también un riesgo elevado de desarrollar una hipertensión secundaria. Y aquí tenemos desde el paciente que ya se está dializando que por supuesto ya sabemos que el riñón no está funcionando de manera adecuada. Esos tienen muchas veces hipertensión que es de muy difícil control que necesita muchas veces varios medicamentos para que el paciente logremos que ceda la hipertensión y esté en un mejor estado de salud. Pero también hay pacientes que debutan con la hipertensión que lo primero que encontramos a los 30 años nos llegan justo porque tienen una hipertensión no logran bajarle esas cifras de tensión arterial y cuando ya hacemos toda la investigación descubrimos que hay por ejemplo una malformación renal que un vaso sanguíneo, una arteria renal, una arteria que por supuesto le llevaría sangre al riñón no está funcionando de manera adecuada, etcétera, etcétera. Entonces estos pacientes de nuevo por mencionar algunos enfermedad renal crónica como insuficiencia renal, una poliquistosis del riñón, una hidronefrosis, muchas de las patologías renales que incluso a veces el paciente no se ha dado cuenta pueden llevar a una hipertensión secundaria y que por supuesto al manejar la patología renal mejora la hipertensión y esto es lo bueno de muchas de estas patologías de hipertensión secundaria. Cuando logramos controlar la enfermedad de base, la hipertensión mejora muchas veces y ni siquiera necesitamos, de nuevo en algunos casos, continuar con el antihipertensivo. En otros, sabiendo que es una hipertensión secundaria, dando ambos, tanto antihipertensivo como la intervención para quitar la patología de base, los pacientes mejoran mucho más y los protegemos, que es lo más importante, de cosas como una vez más infartos al corazón, al cerebro, alteraciones en los ojos, daño renal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que cualquier paciente que nosotros sospechemos que puede tener hipertensión secundaria acuda con un médico, por supuesto, para que se revise de manera adecuada. Una vez más, estos serían pacientes que son muy jóvenes y ya tienen hipertensión, especialmente si esa hipertensión es de difícil control o que ya está tomando varios antihipertensivos y no logra bajar la presión arterial. Es muy importante que se revise de manera mucho más consensuada a esos pacientes para que podamos encontrar qué es lo que está pasando y, por supuesto, mejorar su condición de salud. Y esta es la información de hoy. Espero les gustara. Este video, por supuesto, va dedicado a los miembros que nos apoyan con una donación mensual de uno de dos dólares. Entonces, a ustedes les dedico este video. Muchas gracias, en especial a Greivin Núñez, Luis Ernesto Peraza, María Eugenia Sobrino, Anilu Medina, Eréndira López, Luis León, Aldo Novello, Ferdinand Fernández, Yami Pascasio y Carmen González. Muchas gracias por el apoyo invaluable que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos. En la descripción van a encontrar referencias para estudiar más de este tema tan importante. Por favor, visiten al médico, vayan a consulta, ahí los vemos. Y, como siempre, ayúdenos a crear el mundo, compartan la información. ¡Gracias!